Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, a desalambrar, que la tierra nuestra es tuya y de aquel día de Juan y José. A desalambrar, a desalambrar, que la tierra nuestra es tuya y de aquel día de Pedro y María, de Juan y José. A desalambrar, a desalambrar, que la tierra nuestra es tuya y de aquel día de Pedro y María, de Juan y José. A desalambrar, a desalambrar, que la tierra nuestra es tuya y de aquel día de Juan y José.